Bienvenidos al canal del Conspiraloco. Estas son las noticias de la escalada militar que está ocurriendo en este momento en los territorios ocupados de Palestina. El número de muertos israelíes supera los 400 y otros 2.048 heridos. El ministerio de salud israelí dijo este domingo 8 de octubre de 2023 que el número de muertos por la masiva operación militar lanzada por Hamas ascendió a al menos 400 personas, mientras que otras 2.048 resultaron heridas, algunas de gravedad. A última hora del sábado, un portavoz del ejército de ocupación israelí anunció la muerte del comandante de la brigada de infantería Nahal, Jonathan Steinberg, durante enfrentamientos con combatientes de Al-Aqsa en la zona de Karam Abu Salem, cerca de la frontera con Gaza. Un mapa interactivo publicado por el canal satelital Al Jazeera el sábado mostró los puntos israelíes más destacados que fueron atacados ayer por combatientes de las brigadas Al-Khazam, incluidos Zderot, Netibot, Kisufim y Eshkon. Los combatientes de las brigadas Al-Khazam también dispararon el sábado y el domingo miles de cohetes contra ciudadanos israelíes. Otra noticia. 313 palestinos muertos en ataques aéreos israelíes en Gaza. Gaza es bombardeada. El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza dijo este domingo 8 de octubre de 2023 que 313 palestinos murieron en los continuos ataques aéreos israelíes contra el enclave asediano, mientras otros 1.990 resultaron heridos. El comunicado del Ministerio dijo que decenas de heridos fueron sometidos a cirugías inmediatamente y agregó que todas estas cirugías programadas fueron propuestas para dar paso a la gran avalancha de heridos que necesitaban atención urgente. Los aviones de combate israelíes han lanzado cientos de ataques aéreos contra viviendas e infraestructuras civiles en varias zonas de la Franja de Gaza, provocando cientos de víctimas y una gran destrucción según el portavoz del Ministerio del Interior y al al-Busom. Fuentes locales dijeron que un ataque aéreo israelí contra una casa en el este de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, mató a 12 de sus habitantes e hirió a otros 17. Busom dijo que los equipos de defensa civil y las fuerzas policiales estaban haciendo grandes esfuerzos para rescatar a quienes se encontraban bajo los escombros de la casa destruida. Y agregó que entre las víctimas se encuentran mujeres y niños. Última noticia. Israel solicita asistencia militar adicional a Estados Unidos. Así lo ha declarado el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en una entrevista con la CNN, al añadir que se trabaja para verificar si varios estadounidenses fueron asesinados en Israel durante los enfrentamientos de las fuerzas de defensa israelí y Hamas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha declarado en una entrevista con la CNN que este domingo Washington podría anunciar la prestación de ayuda adicional a Israel en respuesta al reciente ataque de los militantes de Hamas en su contra. Estamos analizando solicitudes adicionales específicas que han hecho los israelíes. Creo que es probable que escuchen más sobre eso hoy, más tarde, ha indicado Blinken. En este contexto ha añadido que la directriz del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, era asegurarse de que Washington proporcione a Israel todo lo que necesita en este momento para hacer frente a los ataques de Hamas. Por otra parte, Blinken ha señalado que las autoridades de Estados Unidos están trabajando horas extras para verificar informes que indican que varios estadounidenses fueron asesinados en Israel durante los enfrentamientos de las fuerzas de defensa israelíes y Hamas. Asimismo, Washington está trabajando en la verificación de los informes sobre ciudadanos estadounidenses desaparecidos en la zona de la escalada de conflictos. Estas fueron las noticias de lo que viene sucediendo hasta el momento en los enfrentamientos entre palestinas y israelíes en la zona de la Palestina ocupada. Gracias por ver este video y por compartirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!